Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy vamos a jugar Super Mario Bros. en GTA V Si, o sea, pues aquí hay una rampa pero el punto está aquí abajo En fin, pues si, o sea, vamos a jugar Super Mario Bros. en GTA V, tío Hay tuberías y cosas como en Super Mario Bros. O sea, si os fijáis estamos jugando como en una plataforma O sea, si pusiéramos una cámara allí en el cielo mirando para acá, esto se vería desde el lateral como un juego de plataforma, ¿sabes? Y la verdad es que, no sé, tiene muy buena pinta, o sea, está arreglada así como si fuéramos Mario Y aquí están las tuberías de Mario Bros. y toda la pesca Lo que pasa es que estas tuberías están cerradas y las de Mario Bros. siempre están abiertas Bueno, siempre no están abiertas, o sea, hay veces que si le das para abajo te deja entrar y otras veces que no En fin, vamos a darle caña a ver si conseguimos ganar, son 14 puntitos de control Y de momento vamos ganando, o sea, vamos primero, no me creo que vaya a soltarme el punto Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, cuidado con no caernos Vale, ojo aquí al saltito este Tiene toda la pinta de que la carrera va a ser en plan... fácil, no, lo siguiente, ¿sabes? Pero bueno, en fin, da igual, no pasa nada La gracia de... del Super Mario Bros. lo han conseguido lograr, la verdad No sé que pinta en Super Mario Bros. bolos y pelotas de bolos, o sea, bolas de bolos Pero bueno, da igual, no pasa nada Nosotros se lo perdonamos a los creadores de esta carrera, ¡ojo! Vale, o sea, es que lo mejor de todo es que por aquí no era Bueno, no pasa nada, pues bajamos y ya está ¡Mierda! A ver, a ver, a ver, la estamos leando un montón O sea, hay que buscar la manera de bajar ¡WTF! Vale, espérate, me acaba de explotar el cerebro ¡No! Vale, vale, el punto está ahí, el punto está ahí Vale, acabo de ver un punto, acabo de ver un punto de control Es que como dos... hay dos sitios por los que ir, tío ¡Qué rayada, loco! Vale, vale, es que... Tío, de verdad, esto es súper rayante Pero a la vez mola Ajá Ahí, de verdad, hay como dos sitios por los que ir Saltamos por aquí Vale, veo otro punto por allí Estupendo, faltan dos puntos de control para finalizar la carrera Vamos Y vamos a ganar, ¿eh? Madre mía Impresionante Si es que a mí el Mario Bros. de pequeño se me daba estupendísimamente bien Entonces, si mezclas el Super Mario Bros. que se me daba bien de pequeño Con el GTA, que se me daba perfectamente de mayor Pues hacemos como la super mezcla perfecta Ojo, que está aquí el final de la carrera No veo la meta, pero se supone que está aquí Ahí está Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Ha sido una carrera rápida y efusiva Pero, oye, ha molado, ¿eh? O sea, es que lo guay sería jugar Poder jugar esta carrera desde una... Desde una vista lateral, ¿sabes? Como si fuera el Mario Bros. totalmente Supongo que la miniatura del vídeo os habré puesto así una foto de... Lo que viene a ser el mapa de manera lateral Para que podáis verlo así como queda de guay Pero bueno, en fin Pues nada, esto ha sido todo Like favorito, suscribiros al canal si te venden los tees Seguidme por Twitter, por Instagram, por Facebook y por Snapchat Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!